¡Hola amigos! Soy Che Martín y bienvenidos a Cocinando con los Altos Ranch Market, la tienda que te da más. Ha llegado el tiempo de disfrutar en familia y qué mejor que con un jamón horneado. Yo les mostraré una receta fácil y deliciosa que será la preferida de la familia. Con esta receta, spend more time enjoying and less time cooking. Y ya estamos listos para preparar tu jamón horneado con todos estos ingredientes. Y ahora ya estamos listos para cocinar el jamón. Primeramente vamos a precalentar el horno a 325 grados. Ahora vamos a precalentar la olla para preparar la salsa. Enseguida pondremos los ingredientes. Azúcar morena. Canela. Chile habanero. Mermelada de guayaba. Y enseguida la mantequilla. Y sal al gusto. Ahora vamos a maniar constantemente en la salsa y reducimos a medio fuego. Ahora dejamos cocinando aproximadamente por 15 minutos. Y ahora tenemos ya la salsa lista. Y aquí tenemos ya nuestro jamón parmesan precocinado listo para endulzar. Untamos suavemente la salsa. Por todos lados. Asegurarnos que se cubra completamente para que tenga todo un buen sabor. Y ya que está completamente endulzado, está listo para hornearse. Y ahora metemos el jamón al horno. Ya está nuestro jamón listo. Y aquí le tenemos ya un rico jamón horneado. Disfrútenlo con toda la familia y felices fiestas. Y aquí le tenemos ya un rico jamón. Y aquí le tenemos ya un rico jamón.